¿Por qué esta gran fábula, por llamarlo de alguna manera? Y porque la necesidad que yo tengo, la lucha que tengo día a día, y aparte hace poco un hombre encontró un maletín con dinero, que sí fue cierto, esas personas sí son escuchadas, son personas que, por más allá de que sean humildes, le prestan atención, le ofrecen buenos trabajos, pero en realidad, te digo de corazón, todo fue un invento, pido mil disculpas más a este gran hombre que es Medrano, porque tampoco quiero que lo ensucien, porque si en realidad alguien está sucio soy yo, y con la mano en el corazón le vengo a pedir disculpas, igual que a todos los medios de todo el país, que todo fue un invento para querer tener un recibo de sueldo nada más, y una mutual, pero la verdad que todo fue por eso. Se te nota arrepentido, obviamente, se ve que no has dormido, José, tenés que haber descansado, obviamente, que la conciencia te ha... No, anoche lloraba en la cama y yo dije, bueno, hasta acá llegué y bueno, necesito trabajar, porque ando changueando y no he podido trabajar con todo este invento que hice para contarles de tener un trabajito. ¿Tu mujer, Paola, estaba al tanto de toda la mentira o también fue parte de... No, 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 ella nada que ver, ella absolutamente... ¿Me creyó? Ella me creyó y bueno, la verdad que mil perdón a esa mujer que quiero y amo tanto, y a mi hija, que todo lo hice para verlas bien a ella, porque la verdad que estoy cansado ya de estar... por trabajar por menos que nada y bueno. ¿Cómo fue que se te ocurrió esto del maletín de los 500 mil dólares, de un empresario que tenía en mente un emprendimiento termal? Y porque tenés que ir estudiándola y que es mejor que sea mucha plata para que la gente se sorprenda así, como que te prestan atención. Pero la verdad con la mano en el corazón, como Dios dijo, hoy doy el perdón y bueno, mil disculpas a todos los medios y lo hice por una necesidad, por una necesidad de tener un recibo en blanco. Pero... En principio no has cometido ningún delito. ¿Qué te han dicho en Fiscalía el doctor Uriburo sobre esto? Bueno, a don Uriburo no lo conocía yo y tuve el placer de conocerlo hoy y bueno, me di cuenta que bueno, y todavía lo mantenía, que no lo quería, ese invento no lo quería aflojar hasta que bueno, hasta que... Hasta anoche, hasta anoche tengo entendido, lo sostenías. Lo sostenía, hasta anoche lo sostenía, sí. Pero la verdad que mil disculpas, la verdad que no sé más allá de todo esto cuando me vaya, pero si me toca rumbear, rumbearé, no sé, pero... José, lo de las amenazas, ¿es cierto? O también es parte de la mentira. No, 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 eso estaba, la patrona estaba estresada y bueno, imagínate vos que el auto ese, tal cual lo dijo ella, era así, pero a lo mejor eran gente curiosa, así que querían ver o qué sé yo. No, 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 eso es comprobable. ¿Puntualmente amenazas telefónicas no tuviste de personas desconocidas para vos o de tu familia? Nunca, nunca, nunca. No, no, no. Entonces que quede claro, ¿no? Sí, sí, que quede clarito que... La tranquilidad de toda esta comunidad, pienso. Que nunca tuve amenazas y bueno, me quedo con la conciencia tranquila, que bueno, sé que la necesidad te lleva a un extremo y bueno, a mí sí, se me lo hizo por mentir y bueno, me di cuenta que andar con la verdad, que ya tratar de a quien manda con la verdad, te abre muchas puertas. ¿Pensaste en algún momento que esta historia que inventaste iba a tener tanta repercusión, no solamente a nivel nacional? Tu historia se conoció en todo el mundo, ¿no? Tu falsa historia. Sí, la verdad que no, yo pensé que iba a ser de acá local nomás, pero nunca imaginé eso. La verdad, con la mano en el corazón, a este gran hombre que la verdad que no me gustaría perderlo de amigo por... Yo sé que me mandé una recontra macana, pero es un pedazo de tipo hoy, tanto él como su mujer y como este chofer del intendente municipal. Lo vimos permanentemente con vos en la jornada de ayer. Él estuvo en toda conmigo, siempre luchó en toda y bueno, la verdad que Massi no sé qué decirte con la mano en el corazón. Perdón, Massi, perdón, y lo hice por una necesidad y lo hice porque tu radio es recontraescuchada y soy una persona que te respeto mucho y que Dios te bendiga, que Dios te dé, te siga dando y te siga dando.